Amigos pescadores, acá estamos recorriendo la laguna de Bragado. Bueno, la compuerta de Cafiero, apenas una compuerta, sale un poquito de agua. Así que prácticamente seco, prácticamente sin agua. El canal, hay gente ahí pescando, hay un auto, un auto solo. Esto significa que la pesca, bueno, y acá voy a bajar, y lo de siempre, la basura. Bueno, acá podemos ver cómo está la compuerta de Cafiero, prácticamente seco. Así que, si van a venir por Bragado, la compuerta de Cafiero por ahora, nada de agua. Y bueno, en el canal acá que sale, que va hacia el Salado, que pasa por Mechita, en este canal, algunos pescadores vienen y intentan la pesca de carpas, y algunas carpas salen. Hay pozones acá, a pesar de estar tan bajo, hay algunos pozones que siempre alguna carpita sale. Pero bueno, la pesca principal, que era acá en esta zona, está muy, muy bajo. Y, bueno, prácticamente no sale agua. Allá de aquel lado nomás, un poquitito sale nomás. Bueno, y de la compuerta de Cafiero, viniendo para el canal que va hacia la laguna de Bragado. Bueno, acá está lindo, tiene una profundidad aceptable, porque está casi hasta el borde. Pero, está muy floja la pesca. Hay un par de autos acá, intentando a los pescadores, pero no, no, no está buena la pesca estos días. Bueno, y hoy, domingo 29, hace un frío, un viento tremendo. Así que, bueno, vamos a seguir recorriendo, a ver si vemos algo, algo de pesca. Y, como les comentaba recién, en el canal acá, estoy en el canal, entre Mechita y Bragado. Y, acá no hay nadie pescando tampoco. Porque, claro, agua hay, muy poquita. Acá se puede ver el, la bajante que hay, es impresionante. Y, por ahí, en algún pozón pescadas, pero es muy difícil, está muy complicada la pesca acá sobre el Cafiero. Y, bueno, me vine a recorrer un ratito para mostrarles eso, porque varios pescadores me habían preguntado cómo estaba el Cafiero. Y, bueno, lamentablemente, cuando muestro estas cosas también, tengo que mostrar la basura que se deja. Muchachos, compañeros de pesca, si vienen a pescar un ratito, se toman un, comen un asadito con un vino, con un ferné, como está acá. La botellita, la podemos llevar, vamos a ver si podemos acomodarla, el tema de la basura un poquito. Porque, una lástima, ver estos lugares tan lindos y llenos de bolsas, bolsas de plástico, botellas de plástico. Bueno. Lamentablemente, no lo cuidamos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir a ver recorriendo un poquito por acá. Pero no hay nadie pescando, ¿eh? Por algo de... Vamos a aprovechar, ya que estábamos hablando de la basura, que hay bastante, me vine unos metros más acá adelante. Y me da mucha lástima ver las plantas quemadas. En la parte de abajo, hacen el fuego acá en la base de la planta y queman la base. Esa otra también está quemada. Una lástima, ¿eh? Hacen el fuego ahí contra la planta. Hacen el fuego ahí, bien, bien pegado a la planta y la queman. Una lástima, ¿eh? Porque, por ejemplo, acá está este lugar que lo usan para hacer fuego. Bueno. Quemaron esta planta y esta. Un poquito ahí. Y aquella otra que está más allá adelante también. Así que, por favor, muchachos, tengamos cuidado con esto. Tratemos de no dejar basura y no hacer fuego en la base de las plantas. Porque una lástima, una lástima estropear esta naturaleza que tenemos acá tan linda. Bueno, voy a seguir recorriendo. Mucha bajante tiene el río. Mucha bajante. Y la laguna, muy poca agua. Bueno. Y sigo recorriendo la orilla, acá del canal. Y acá ya me sorprendió, además. Miren lo que es esta planta. No sé cuánto tiene de alto. Es impresionante. Yo digo, ¿no? No, les da la cabeza, muchachos. El que hizo esto, ya sobrepasa todo. Hicieron el fuego dentro de la planta. En la base de la planta. Mirá. Es una locura. Esta planta se va a caer. Porque le quemaron toda la base. Se va a caer. Lamentablemente se va a caer. Mirá lo que es la planta esta. Una barbaridad. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Que alguien venga. Y haga una cosa así. Bueno. No sé. No sé si algún día lo mejor haremos esto. La verdad que no sé.